La Casa de Libra No pudo tirar al mundo tanta perfección Si yo fuera tu papá te pongo protección Para que pueda salir y sin ninguna preocupación Dime las vitaminas que te echaron en la comida Para darse a mis vecinas y llevármela a la piscina Que le hagan una ronda como te hacen a ti So, 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 dime yo el secreto que you lose so sweet Pero que cuerpo tiene esa mujer Para eso los pantalones se le quieren romper Pero que curva tiene esa mujer No importa lo que se ponga todo le queda bien Let me introduce y todo rompe pantalones Quiero que a cualquier hombre es el campeón de los campeones Cuando mueve esa cintura que la mueve como ninguna Daría yo la vida por tener esa fortuna Nadie sabe lo que come, nadie sabe su receta Muchas se preguntan cuál de tristes ya frecuentes Una mina de placer, una belleza por tener Cada vez que tú la veas tú te vas a estremecer Y es que no se puede negar que tú estás tú la bastante Mi mundo ante mí parece una principiante Porque eres inteligente y tu figura es dialante Tú eres el sueño de cualquier maliente por eso Quiero que me digas cómo le haces tú Para meterte los pantalones que she looks so good Por eso Quiero que me digas cómo le haces tú Para meterte los pantalones que she looks so good Pero que cuerpo tiene esa mujer Para eso los pantalones se le quieren romper Pero que curva tiene esa mujer No importa lo que se ponga todo le queda bien Tú te ves bien y otras no están de nada Sorry mamacita pero es la verdad ¿Cómo que? Tú te ves bien y otras no están de nada Sorry mamacita pero es la verdad Todo el tiempo que yo la miro se me para el cabello Se me para el corazón, me paraliza todo aquello La gente de mi bloque no se puede retener No hay party ni bocheta que los haga distraer Cuando la shuri va pasando que ella se va meneando Mi gente ni pregunte que ella es la que está acabando Mujer que Dios bendiga mira el vientre de tu ma Y es que no existe otra chica que te iguale el side Te digo la realidad mami me no tell you lies Te quiero hacer un regalo así que dime el side También yo quiero que tú me digas cómo le haces tú Para meterte los pantalones que she looks so good También yo quiero que tú me digas cómo le haces tú Para meterte los pantalones que she looks so good Pero que cuerpo tiene esa mujer eh Para eso los pantalones se le quieren romper Pero que curva tiene esa mujer No importa lo que se ponga todo le queda bien Cada vez que tú pasas le pregunto al señor Cómo pudo tirar al mundo tanta perfección Si yo fuera tu papá te pongo protección Para que pueda salir sin ninguna preocupación So dime las vitaminas que te echaron en la comida Para dársela a mi vecina Llevármela a la piscina Que le hagan una ronda como te hacen a ti So 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 dime el secreto how you look so sweet Ay cuerpo tiene esa mujer eh Para eso los pantalones se le quieren romper Mira que curva tiene esa mujer eh No importa lo que se ponga todo le queda bien Tú te ves bien y otras no están de na' Sorry mamacita pero es la verdad Come again Tú te ves bien y otras no están de na' Ay sorry mamacita pero es la verdad Tú te ves bien y otras no están de na' Sorry mamacita pero es la verdad Come again Tú te ves bien y otras no están de na' Sorry mamacita pero es la verdad La casa de Libra Libra Entertainment 者 como perucina Él es la verdad El Señor es perdón El Señor es en el Señor Gracias.